hola hola hermosas cómo están espero que se encuentren muy muy bien me van a estar acompañando el día de hoy a barrer y limpiar aquí el patio enfrente y también vamos a estar yendo a comprar unas latas de pintura para pintar este comedor que lo quiero pintar negro y unas sillas negras para ponerlas de ese lado como hay atrás del baño ahí lo vamos a estar acomodando pues para que sea como una mesita de jardín para poder desayunar o comer allá afuera lo que va a arreglar muy bonito es esta área bueno poco a poquito voy a estar arreglando la casita entonces para que me acompañen a eso y también hacer la comida adentro nada más tengo unas cosas ahí como regadas como tenis y cosas así en realidad no está sucia la casa entonces voy a recoger eso no se los voy a grabar y me van a estar acompañando pues a hacer la comida y pues eso será todo lo que vamos a estar haciendo el día de hoy para que me acompañen entonces pues comenzamos miren chicas aquí tengo estas bolsas que saqué del cuartito que mi esposo está haciendo para mis papás las saqué porque estos zapatos todos están lavados todos están limpios pero no los tenía adentro porque no tenía closet entonces como ya me hizo mi cuarto todos los voy a acomodar ahí en cajas voy sacando cositas también saqué otra bolsa y en esa bolsa hay cositas ahí variadas pero tengo un edredón que se me manchó eso de ahí de abajo son dos cobijas que están sucias las tengo que lavar pero primero voy a lavar otras cositas miren aquí tengo varias cositas pero este edredón se me manchó y pues voy a ver si lo puedo rescatar pues para ver si me sigue sirviendo porque pues así manchado no me sirve y tengo esta ropa que son uniformes de mi esposo y una chamarra y solamente esto de ropa es lo que tengo para lavar aparte de las dos cobijas y de lo de mi esposo solamente esto me queda y aquí esto lo que vamos a estar barriendo muchachas voy a estar lavando nada más esta área con la que voy a empezar a barrer la voy a lavar con el agua que salga de la lavadora porque yo reciclo el agua tengo también en un tambo pero voy a sacar agua del tambo y voy a lavar mi patio en la cochera solamente esas dos partes y y y y y y y pues miren muchachas en sí de suciedad tengo las pocas y estás de mis perritas y pues polvo porque hay mucho polvo a pesar de que tengo piso y que trato de lavarlo pero este siempre hay mucho polvo y pues ni modo verdad pues se mete yo yo me imagino que cuando metemos el carro o así y 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 estado barriendo aquí, de hecho estoy barriendo un día sí y un día no, porque pues la verdad es que sí cansa, como ustedes habían visto mis otros patiecitos, eran muy chicos, y aquí como que sí me canso, porque sí sentí el cambio, la verdad, y este barro un día sí, un día no, y pues la volví con el agua reciclada, la junto de la lavadora, tengo un tambo ahí lleno, porque hay días que sí se nos va el agua, entonces pues ya tengo ahí, y aquí ya estoy poniendo una lavadora, estoy tirándole un poquito al tambo, pero esta agua limpia la voy a usar, ya les dije hace ratito que iba a lavar, miren, esta parte de aquí, la voy a estar lavando con el agua que salga ahorita de la lavadora, porque el agua del tambo ya tiene unos días y como que tiene mal aroma, entonces esa la voy a estar usando para lavar la cochera, pues no toda ahora, obviamente no, pero ahorita voy a lavar con unas dos o tres cubetas, y pasado mañana vuelvo a usar otra poquita y así, pero este ya voy a meter mis plantitas, ya están regadas y todo, de hecho yo las plantas las saco una vez a la semana para que les dé el sol, y entre semana yo les doy con un atomizador, les estoy dando un poquito de agüita, pues casi a diario, pero muy poquita nada más para que mantengan la humedad, y ahora sí muchachas me voy a poner a regar con el agua de la lavadora, miren, porque sí, ya vieron que barrí, que saqué polvito de aquí, todo, pero de todo como le queda, como las rayitas del cemento, ahí en las, pues esas rayitas que le quedan al concreto ahí, y pues ya con el agua, pues ya se me va todo, todo, todo el polvito terminando de lavar aquí chicas, pues ya me voy corriendo a recoger a mi niña a la escuela, porque ya es hora, ya se me andaba haciendo tarde chicas, no les grabé, pero ya fui por mi niña a la escuela, y pasé a comprar unas latas de pintura en aerosol para pintar el comedor, pero este, íbamos llegando y me di cuenta, casi me topo con la puerta ahí, de que estaba cerrada la ferretería, entonces yo creo que mañana voy a ir a buscar las latas de pintura, y miren, así es como tengo chicas, ya ves que no está nada sucio, este, está medio recogido, entonces ahora no voy a hacer gran cosa, y aquí está el dinero de la, de las latas de las pinturas, pero pues no, estuvo cerrado muchachas. me voy a poner ya a hacer la comida, ya las costillas ya están descongeladas, ya, este, hace la verdura, que es tomate y chile, porque voy a hacerlo en salsa asada, y a mi niña me voy a poner rápido a hacerle también las tortillas de harina, porque ella me pidió frijolitos con chorizo, pero las quiere con tortillas de harina, así que me voy a dar prisa con eso muchachas. Oigan, y antes fuimos a hacer la despensa, y yo nomás agarré y aventé todo ahí, ni siquiera está acomodado, yo creo que mañana me voy a poner a, a organizar ahí la despensa, y esta es la harina y la manteca que uso para las tortillas, ya la costilla ya está descongelada, así que, pues me voy a poner a cocerla, porque a mí me gusta cocerla primero, y luego ya después la frío un poquito, ya la salsa, ya los tomates, perdón, ya los tengo, este, asados, los tomates y el chile, ya los tengo asados, para en cuanto la carne esté dorando, agregársela, y este, pues esa va a ser la comida muchachos, este, ya también las lentejas, ya las, las voy a poner ahorita, y estas están más rápido, así que nada más las voy a guisar con un poquito de cebolla, y chile, chile de ese del que no pica para nada más, para que le dé sabor, primero lo voy a freír, la cebollita, y el chile ese que les digo, que no me acuerdo como se llama, pero no pica, y es nada más para que tenga sabor, y pues esa es toda la comida muchachas, con tortillas de harina, y ya es todo por hoy para la comida. Miren muchachas, ya las lentejas están aquí limpias, de hecho no tenían tantas cositas ahí que no sirvieron, miren esto es todo lo que les salió, aparte de que ustedes vieron ahí que estuve limpiando, le di otra repasadita, pero no tenía, no tenía suciedad, así que nada más voy a esperar que hierva el agua, y las voy a echar en la olla, y miren así van quedando las costillitas, les puse agüita para cocerlas, y pues ya está consumiendo ahí el agua, y por mientras que están las lentejas y la costilla, pues me voy a poner a amasar la harina, porque mi niña ya tiene hambre, así que me tengo que dar prisa con esto. Miren muchachas, yo utilizo todo el kilo, y a la manteca yo le quito un pedacito, es un cuarto de manteca vegetal, pero le quito ahí, ándale, como ese pedacito nada más le quito, y a la harina le voy a agregar un puño de azúcar, y en una taza voy a poner una cucharada sopera de sal, la cual voy a estar diluyendo en agua tibia, no caliente, no caliente, es un agua tibia, tibia, un poquito calientita, pero no mucho, para disolver la sal, la azúcar, esa sí se la he hecho ahí a la harina, agarro un puño de azúcar y ahí nada más se la he hecho a la harina, y la mezclo con la manteca, y la sal, esa sí la voy a diluir en agua, y eso es todo lo que le voy a agregar a la harina, y pues amasarla nada más y hacer las bolitas. Chicas, aquí la harina ya la tengo amasada, el agua para mis lentejas ya hirvió, así que ya las estuve pues echando a la olla, y nada más aquí me queda hacer las bolitas de harina, para ponerlas un ratito a reposar, porque pues tienen que reposar un ratito la harina bien tapadita, con una bolsa plástica o una tapadera, para después estarlas estirando. Miren, aquí ya tengo reposando mis bolitas de harina, ya nada más que reposan unos 5 o 10 minutos, y ya me voy a poner a estirarlas, para pues ya comer, porque en lo que reposan y todo eso, yo creo que ya va a estar mi comida, la costilla ya casi empieza a dorar, ya casi le pongo la salsa, y pues las lentejas igual, ya casi están, ya nada más este le voy a agregar, la cebolla y el chilito ese a las lentejas, y ya casi, ya casi está. Ya tengo aquí todas mis tortillas estiradas, ya la comida ya está lista, así que ahora me voy a poner nada más a cocer mis tortillas, para ponernos a comer, ya la voy a pagar a la comida, y ahora sí, me voy a ponerme a cocer las tortillas. Y así quedó nuestra comida muchachas, a lo mejor no se mira tan bonita, pero la verdad es que sí sabe rico, y pues con tortillas y harina, pues todavía más. Y así está la cocina muchachas, otra vez voy a tener que limpiar, no tenía sucio, ustedes vieron, pero pues ya comimos, así que me toca limpiar de vuelta, pero pues eso no se los voy a grabar. Y pues bueno muchachas, esto ha sido todo por el video de hoy, ojalá que no te hayas aburrido, espero que te suscribas, me comentes y compartas, y por aquí te voy a estar poniendo mis redes sociales, nos vemos para mañana. Bye.